Los tubérculos de la densidad 26, 40, como ustedes miren, las cuatro densidades, y todas son más grandes. ¿Te fijas? El número de tubérculos por tallo es mayor, por la competencia. Está 5,2. En los tubérculos de menor tamaño, como tienen menos tallos, simplemente compiten menos, los tubérculos producen más técnicas por tallo. O sea, ahí está hecho. Entonces, eso es que siempre uno lee por ahí la literatura, ahí está. Está con los datos ahora. Ahora, me voy a contar. Pues bien, ahora el rendimiento total, en este caso el papa semilla, los calibres que están en 2,8 y 3, y 6,5 para esta diversa densidad de plantación por el mismo tamaño de tubérculos. O sea, cuando usamos las papitas chicas, se fija en amarillo, y cuando veía que íbamos aumentando las poblaciones. Y fíjense que hace hasta con 66,667 papas, que son 5 papitas por metro lineal, nosotros lo pasamos a las 22 con los tubérculos más pequeños, ¿verdad? Y simplemente con los tubérculos que son de 3,5, 4,5 y llegamos, pasamos como a 27, 27 o menos toneladas por hectárea. Cuando vemos, cuando vamos a los tubérculos ya que son de 4,5, 5,5, llegamos hasta los 45 toneladas por hectárea de la valla. ¿Se fijan? El pie es el tono más bajo, 4, 5,5. Y después el de 5,5 llegamos hasta los 58.000 y después como que caemos. El problema es que hay competencias, con muchos tallos, competencias que sí. Muy bien, ahora el rendimiento de la valla, de los sobrecalibres, como los 40.000, tuérculos como que todo como que viene, se fija en eso, en la densidad de 40.000, casi con todos los calibres como logramos el rendimiento valla. Esto nos está agradecido al punto de vista estadístico, vamos a ver después, se fija, pero solamente es como la tendencia para mostrar la tendencia, es como la población que casi siempre usanlo de forma natural, eso como 3 papitas por metro lineal, cuando colocamos el piecicito, eso, la experiencia empírica de los agricultores como que se da ahí, ¿se fija? Para los tubérculos de tamaño más grande. O sea, calza perfecta, la experiencia empírica de la agricultura. Si queremos papas más grandes, nos colocamos una papita, como se llama, una vez que piso uno, dos, tres, va a ver esos tres por metro lineal. Ahí funciona muy bien. Este es el rendimiento comercial, cuando subamos los calibres de semilla, los sobrecalibres, y echamos para afuera todo lo que es resecho, se fija en tantos, más o menos, con las poblaciones de los rendimientos se logra el bajato con las papas más grandes, y en el interior del caso 53.000, casi los 80 o 78 dolinados aproximadamente. ¿Se fija? Con los calibres. Es un parte, digamos, de lo que es el director de atrás, les puedo mostrar, se fija la visita a usted, a estos tres puntos que yo les quiero mencionar. Hay 23 parámetros para estudiar, estaban estos experimentos que yo les mostré, que lo van a ver en detalle ustedes por el análisis o lo demás, pero la idea es satisfacción básica, o sea, ¿cómo que hacen las papas? ¿Qué poblaciones de daño usar? ¿Qué pasa con los calibres? ¿Tenemos que mezclar papas grandes con papas chicas? No, está clarito que tenemos que, cuando plantemos las papas, tenemos que separar estos calibres para poder manejar las dientes. Para poder manejar los números de daño correcta, ¿guste o no? Se puede. Bueno, ahí está en el día de campo, algunos amigos, que espero que se han reconocido, ¿se fijan esos experimentos que tenemos que currar, que es donde los Julio Fernández? Muy bien hechos y felicitaciones, porque los experimentos fueron extraordinariamente bien desarrollados, a gusto, así. Se fijan, ahí está en el julio, el día de donde estamos dando unas notas, en el 6 de Patagonia, donde tenemos allá en el, ¿cómo se llama? en el de aquí, o en el de Roberto. Se fijan, parte, ahí está también los experimentos, en el tanto, que fue muy, muy bien llevado. Ahí está el tratamiento, algún efecto de tratamiento de los fertilizantes que va a pasar luego, patrísimo. ¿se fijan? Algunos tratamientos, se notan los efectos. Ahí está, clarísimo. Se fijan en el caso del curranje, algunos efectos de tratamiento, de los ensayos. O sea, eso. En síntesis, hay mucha información que está ahí, yo no he tratado, porque el tiempo nos permite, lo único que podemos decir es que la información va a estar todita, completa, esperado desde que antes de septiembre tenía algunas recomendaciones bien precisas para sugerir. Gracias.